Nuestro planeta no sobrevivirá más tiempo como cautivo de la humanidad. Vivimos en él como si tuviéramos otro a donde ir. Decía el abuelo, nací en un mundo antes que el reciclaje existiera. Consumíamos y desechábamos para después ser ceremoniados. Acerca de un futuro en donde las sequías provocarían hambrunas, grandes hoteles emergirían, las playas tranquilas no se verían, los bosques serían arrasados por completo para construir viviendas, destruyendo animales y plantas sin temor, puros cuentos. Pero nadie escuchó o no quisieron escuchar aquellos cuentos del pasado. Hoy se hace presente, hoy la madre naturaleza reclama nuestro proceder. Muy buenos días compañeros aquí presentes, público que nos acompaña, alumnos y maestros. Mi nombre es Carla Fernández Calante Zapata, represento a la Escuela Primaria María Montessori. El tema que les compartiré es el cambio climático y la biodiversidad. Dos temas importantes a tratar. A mayor concentración de gases, defecto invernadero, mayor retención de calor. Es el cambio climático. Dentro del mismo ambiente se encuentra la biodiversidad. En pocas palabras, variedad de la vida. Muy simple. Si aumenta el cambio climático, disminuye la biodiversidad. Hasta el punto de esfumarse. Algo estamos haciendo mal. Tal vez, pertenecemos a una sociedad de consumo. Una sociedad que vive para consumir. Que se educa para trabajar y comprar. Que basa sus niveles de felicidad en lo que tienen y consumen. Mientras más grande la casa, mejor. Mientras más grande el automóvil, excelente. Pero recuerden, el que no es feliz con poco, tampoco lo será con mucho. Es momento de decidir y decir, basta, el planeta, mi hogar me llama. Pero ¿por qué digo esto? Dejen de contarles cierta información acerca del cambio climático y sus afectaciones a la biodiversidad. Especies marinas están comenzando a desplazarse debido al deshielo. Y lo hacen para conseguir más alimento. Esto no me afecta, dirán varias personas. Pero toma consideración que si el nivel del mar aumenta, la península de Yucatán sería inundada hasta desaparecer. Nos quejamos de los huracanes devastadores. Pero nosotros les abrimos las puertas quitando el manglar que era una barrera natural. Nos quejamos de alzar gaso en nuestras playas. Pero es necesario comentarles que año con año será peor debido a nuestras acciones. Claro, las corrientes marinas seguirán arrojando cada vez más y más. Las aves están apareciendo en condiciones poco favorables. Llegan fatigadas en extremo y a punto de morir. ¿Saben por qué? Esto es debido a una sequía extrema, atípica, provocada por el cambio climático. Pero como individuos podemos poner en práctica acciones que ayuden a nuestro municipio a frenarlo y a cuidar el medio ambiente. Reduce, recicle y reutiliza. Pongan en práctica las acciones que nuestro municipio nos está dando. Ciclovías, separación de residuos y la limpieza de nuestras playas. Ahora yo les pregunto, ¿usa la bicicleta? ¿Comparten su automóvil con compañeros del trabajo? ¿Cuando van a la playa recogen su basura? ¿O acaso creen que es un basurero? Entonces, exijamos las leyes que cumplan a aquellos que lastiman nuestro hábitat. No esperemos catástrofes para actuar. El momento es hoy. La fecha es ahora. A continuación, me gustaría cerrar con una pequeña frase. Si todos los árboles nos dieran internet, les aseguro que hoy todos sembraríamos un árbol. Lástima. Lástima que solo nos den oxígeno. Gracias. 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 Gracias.